Camila Cabello anuncia Cry For Me, el tercer single oficial de su próximo trabajo discográfico Romance y nuevos detalles del álbum y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber sobre Camila Cabello Muy buenas Camilaisers, la verdad que Camila Cabello no para de dar promoción a Romance, su segundo trabajo discográfico que pretende salir este mismo año, seguramente para el mes de noviembre, finales de noviembre tengamos este nuevo trabajo discográfico de Camila Cabello aunque aún no ha sido anunciado, lo que sí se ha lanzado son sus dos primeros singles, Sameless, Liar, que estamos disfrutando yo al menos lo estoy disfrutando de forma apoteósica y ahora ha anunciado un tercer single que llegará este mismo viernes bajo el título Cry For Me, ha dado el adelanto de la portada, ha dado un pequeño adelanto también de cómo suena la canción que ha podido escuchar unos sintetizadores muy de los años 80, una canción muy inspirada por los años 80 y esto no ha sido todo lo que ha adelantado del nuevo álbum porque también ha estado dando entrevistas cantando en la radio BBC de Inglaterra, interpretando un layer en versión acústica y una canción de Lewis Capoldi creo que se llama, el artista, que bueno, siempre nos deleita con sus vocals Camila Cabello porque tiene una voz muy especial y la hemos podido disfrutar de nuevo, no solo en su canción layer sino también en esa versión que ha hecho del tema popular ahora mismo de Lewis ha anunciado un título de una canción que es Used to This, que se incluye en su nuevo trabajo discográfico Romance y que es una canción producida por Phineas, que es el hermano de Billie Eilish ya sabéis que ahora mismo Billie Eilish es un auténtico fenómeno, su producción musical ha sido muy exquisita, muy vanguardista y pues es muy probable que sea un impacto en la cultura pop y todos quieran buscar un poco ese sonido entre la electrónica, lo acústico y fusionarlo que está regresando tanto ahora mismo de moda Camila Cabello no ha querido ser menos y va a colaborar en este tema Used to This veremos que tal suena, veremos si sigue la línea que tiene el sonido de When We All Fall Asleep Where Do We Go aunque sí es verdad que Camila Cabello está mostrando en este nuevo álbum que va a ser un álbum muy ecléctico porque Sameless no tiene nada que ver con Liar y parece que por el adelanto que ha dado The Cry For Me tampoco tiene nada que ver en su sonido, van a ser canciones pop, van a ser canciones muy pegadizas, eso sí pero a nivel musical tampoco tienen tanto que ver, aunque tampoco te desconectan, eso es cierto estaremos esperando como agua de mayo nuevas noticias de Romance, este es el segundo trabajo discográfico de Camila Cabello si eres Camila y se te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún aquí al lateral te dejo las últimas noticias que hemos dado de Camila Cabello en el canal por si te has perdido alguna y en lo que llega el anuncio del nuevo trabajo discográfico nos estaremos viendo en próximas transmisiones